bueno ya estamos aquí en filadelfia y por supuesto una de las parajas obligadas que tengo que hacer es el museo de arte de filadelfia y aquí atrás ven el museo pero esto no sólo el museo imagino que muchos ustedes ya lo saben pero para los que no saben esta es un spot icónico en el cine a ver si ya lo saben los que no bueno por supuesto estas son las famosas escaleras de rock y aquí está el museo las escaleras y al lado van a ver la famosa estatua de rock y hay mucha luz antes de tomarle la foto oficial bueno por supuesto a todo el mundo tomándose su foto con la estatua de rock pero increíble que una película tan icónica haya dejado un legado tan fuerte cultural loconguente no no thank you gotta get in you gotta get in Rocky Balboa ¡Gracias! 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 ...dentro de esta sala lo que nosotros llamamos puro lomito aquí tenemos a Rousseau Toulouse-Lautrec Gaudín ¡Mango! ¡Sézán! ¡Mango! 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 Bien, esta sala está dedicada a las bañistas, realizada por distintos artistas. Aquí tenemos a Renoir, las bañistas dibujadas por Renoir, y aquí en gran formato, las bañistas pintadas por César, esta obra grande. Dice que César no tenía modelos en vivo para dibujarlas, las hacía a memoria. Y no sé si la obra no está terminada adrede, no lo sé, pero tiene su encanto así, me parece. Bien, es un privilegio poder ver aquí la obra temprana de Marcel Ducham. Antes de que fuera mundialmente conocido por el urinario, Marcel Ducham era un pintor cubista. Este es una de las obras más famosas de él. Como un desnudo descendiendo las escaleras. Y es una maravilla poder verlo aquí. Como les digo, pintor cubista y después dio un vuelco total a esto. Como un museo ready-made. Esta es una réplica de su urinario. Y esta es la porta botellas de mí. Esta es la puerta botellas de mí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.